Continuamos en nuestro bloque de noticias globales y vamos ahora a Australia, donde la policía detuvo a dos personas tras un atropello masivo en una vía peatonal en la ciudad de Melbourne. Uno de los arrestados es el conductor del vehículo que embistió a una multitud dejando al menos cinco personas heridas. Los afectados, algunos en estado de gravedad, fueron trasladados a los hospitales de la ciudad. El jefe de la policía del estado de Victoria, donde se encuentra Melbourne, Russell Barrett, informó que a simple vista el hecho se trató de un acto deliberado. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no han hallado por el momento vínculos terroristas. El conductor del vehículo, un hombre de origen afgano de 32 años, era un viejo conocido por la policía por ser consumidor de drogas y además, según dijeron, tenía problemas mentales. Esto lo dijo el señor Shane Parron, otro responsable policial. El jefe de la policía del estado de la policía del estado de la policía del estado.